Este vídeo ha sido posible gracias a HolaFly, datos ilimitados a nivel internacional, el nuevo hack para viajeros de negocios, pero más en un momento. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Parece que sí. No, no es una alucinación, no es un sueño. Javier Gerardo Milei ha sido elegido presidente de la Argentina. Lo que parecía imposible, poco más que una fantasía extravagante de unos cuantos libertarios en redes sociales, se ha hecho una realidad y ahora un nuevo futuro prometedor para la Argentina está por venir. Sin embargo, lo siento, porque no va a ser nada fácil. Para poder cambiar realmente el país, Milei va a tener que afrontar una agenda económica realmente complicada. La inflación se encuentra en su peor cifra en 30 años y no tiene previsiones de bajar. Y la tasa de pobreza ha rebasado ya el 40% de la población. Argentina es un país que está cayendo en picado al subdesarrollo. La pobreza, la violencia y el crimen se están apoderando de sus calles. Y si Milei no consigue revertir la situación económica en los próximos años, muy tristemente, es posible que no haya vuelta atrás. Por tanto, ¿qué tiene que hacer el nuevo presidente para salvar la economía argentina? ¿Cómo puede frenar la inflación, la pobreza y el deterioro de los sueldos? Pues aquí, amigos, no hay respuestas ni dulces ni rápidas. El principal problema que ha azotado la economía gaucha durante los últimos años ha sido un descontrolado gasto público financiado, para colmo, con impresión de dinero por parte del Banco Central. Por elevadísimos impuestos que han deteriorado la actividad económica y, por supuesto, por controles de cambio que han destrozado el comercio libre. Hablamos de un país que ha ahogado a sus trabajadores, empresas y comerciantes con el objetivo de financiar un estado monstruoso. Sin embargo, el mayor problema de todos, de hecho, está todavía por llegar. A partir de 2024, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos empezarán a reclamar las deudas pendientes al gobierno argentino. Miles de millones de dólares, que ahogarán todavía más si cabe las finanzas gauchas. Con todo esto, Milei se va a encontrar un país que no solo está descompuesto económicamente, sino que además debe montones de dólares tanto a bancos, como empresas, como organismos internacionales. Y todo ello en un contexto donde los dólares son como el agua en el desierto. Argentina agota las reservas del Banco Central mientras negocia contrarreloj con el FMI Queridos amigos, el nuevo gobierno de Milei se encuentra entre la espada y la pared. No tiene dinero y tiene demasiado que pagar. Pero es que además no puede subir impuestos porque eso supondría ahogar aún más a la población. Una posible solución pasaría por no pagar las deudas, declarar la quiebra y empezar desde cero. Pero ese remedio sería peor que la enfermedad. Y es que veréis, buena parte del dinero que debe Argentina se lo debe a sus propios bancos. Es decir, no pagar la deuda supondría una quiebra bancaria masiva, con alitos, un desplome del peso y finalmente el colapso definitivo de la economía argentina. Así que Milei tiene que pagar las deudas y para ello solo tiene una opción. La clave de todo es el ajuste fiscal. Argentina necesita gastar menos, dejar de endeudarse, dejar de imprimir dinero y así controlar la inflación y estabilizar la economía. Aunque mucho ojo porque aquí no hablamos de recortes superfluos. Es cierto que tras la victoria electoral, Milei ha prometido un enorme recorte de ministerios, choferes y todo tipo de gastos en privilegios políticos. Pero amigos, mucho me temo que eso son simplemente migajas. En realidad, la inmensa mayor parte del presupuesto público de Argentina, nada menos que el 90%, está conformado por partidas de gasto muy difíciles de recortar. Aquí hablamos de pensiones, sanidad, educación, subsidios a los servicios básicos o intereses de la deuda. Por lo que si Milei quiere poner orden en la economía, va a tener que aplicar recortes muy pero que muy impopulares en partidas sociales. Recortes que al menos en el corto plazo supondrán un fuerte golpe para muchas familias. Un shock que será muy pero que muy duro. No obstante, para compensar este shock, el nuevo gobierno también promete aplicar medidas adicionales que alivien el varaparo de los recortes. Pero ¿serán suficientes? ¿Qué le depara a la Argentina en los próximos meses? ¿De dónde se supone que recortará presupuesto el nuevo gobierno de Javier Milei? ¿Qué medidas económicas intentarán compensar ese shock inicial? ¿Qué consecuencias tendrá todo esto para la gente de a pie? Y, sobre todo, y quizá la pregunta más importante es ¿Logrará Milei domar una situación económica tan pero que tan complicada? Pues hoy, en VisualEconomic te lo contamos todo. Aunque, como fiel seguidor de nuestro canal, sabemos que te gusta estar al día del panorama económico mundial y probablemente viajes mucho al extranjero por motivos de negocio. Y, en ese sentido, mantener controladas tus finanzas es fundamental. Por eso mismo, hoy queremos presentarte una nueva tecnología para tus viajes que te ayuda a tenerlas bajo control, la tarjeta eSIM de HolaFly. Con tu SIM card digital, tan pronto como aterrices en tu destino, podrás tener internet en más de 170 países a nivel mundial, con datos ilimitados y a precio mucho más competitivo que las costosas tarifas de roaming de las grandes compañías telefónicas. Gracias a HolaFly podrás mantenerte informado y conectado a la actualidad internacional desde prácticamente cualquier país, con sencillez y controlando tus finanzas. Pero, no solo eso, porque a diferencia de la telefonía tradicional, donde conseguir conexión durante nuestros viajes de negocios supone un proceso largo, tedioso y lleno de barreras de lenguaje en redes poco confiables, con HolaFly podrás conectarte con datos ilimitados simplemente escaneando un QR en internet al instante en 170 países. Y claro, si tienes algún problema, HolaFly cuenta con soporte personalizado. Visita el enlace en la descripción para descubrir más sobre la nueva tecnología SIM de HolaFly. Si algo ha quedado claro es que Milley deberá hacer muchos, pero que muchos recortes. La pregunta es ¿En qué piensa recortar y en qué cantidades exactamente? Pues lo cierto es que hasta el momento no hay ningún plan concreto. Lo único 100% seguro es que el nuevo presidente se ha comprometido a alcanzar el déficit cero para 2024. Y eso, queridos amigos, supondrá un recorte aproximado de 5,8 puntos sobre el PIB. ¿Cómo conseguirá Milley recortar esos 5,8 puntos? Es una incógnita. Pero durante su campaña electoral el presidente ha señalado 4 partidas principales de gasto que podrían estar en su punto de mira. La primera partida de la que ha hablado Milley es la de las obras públicas. Y es que veréis, hasta ahora las carreteras, puentes o incluso estadios como este se han construido usando grandes cantidades de dinero público. Según Milley estas obras han sido una terrible fuente de corrupción y de malgasto. Por lo que, como os podréis imaginar, pretende cortarlas de cuajo. Acabando con la obra pública, el gobierno argentino podría ahorrarse hasta 1,6 puntos del PIB, lo que le acercaría rápidamente a su objetivo de recortar 5,8 puntos. Sin embargo, todavía queda mucho más. Atentos. Argentina tiene muchas empresas públicas a su disposición. YPF, Aerolíneas Argentinas, la misma televisión pública. Y como ya anunció tras ser elegido, Milley va a pasar la motosierra por todas ellas. La TV pública privatizada, Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado. Ok. Normalmente las empresas dan beneficios, y uno podría pensar que privatizarla sería equivalente a perder dinero. Pero es que en el caso de Argentina es justo todo lo contrario. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, las compañías públicas pierden cada año en torno al 0,7% del PIB. Y no solo eso, sino que además el gobierno la riga con dinero equivalente a otro 0,5%. Es decir, que con una privatización total, el fisco podría ahorrarse hasta un 1,2% del PIB cada año. Sin embargo, amigos, no vayamos tan deprisa, porque fijaos en estas declaraciones. ¿Qué hace con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, una de las empresas deficitarias más grandes de la República Argentina? Les damos un año de working capital, es decir, la caja para poder funcionar durante un año, y se las entregamos a los empleados y que los empleados hagan la depuración. Miley no parece querer privatizar las empresas públicas de un día para el otro. En el caso de Aerolíneas Argentinas pretende darle un año de margen antes de privatizar. Y en cuanto a YPF y en ARSA, el presidente ya ha dicho que seguirá un plan progresivo. Vamos a ser claros, el plan de privatización de Miley no es malo, y en el futuro puede no solo ahorrar dinero a los argentinos, sino que con la venta el gobierno puede embolsarse una gran cantidad de dinero. Pero bueno, de cara a 2024 parece más bien poco realista que pueda ahorrarse ese 1,2%. Por tanto, ¿cuánto podrá recortar entonces? Pues es muy difícil saberlo, pero si imaginamos que algunas empresas como la televisión pública se privatizan más rápido y que el gobierno corta las ayudas que les otorga, podríamos especular, pues más o menos, con un potencial recorte del 0,6%. Pero de nuevo, es muy difícil dar cifras concretas. Todo dependerá de cómo y cuándo Miley decida privatizar las empresas finalmente. Así que por ahora esto es pura especulación. En cualquier caso, sigamos con el tercer pilar de recorte. Bien, hay un dato referente a las finanzas argentinas que resulta estremecedor. Tan solo entre el año 2000 y el 2015 el gasto público pasó de menos de un 20% del PIB a superar el 40. Es decir, hablamos de que en tan solo 15 años el Estado argentino duplicó su gasto público. La pregunta es ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Pues en buena parte a subsidios para las empresas. Y es que veréis, desde el año 2003 el gobierno ha fijado los precios de servicios básicos como el transporte o la electricidad. Es decir, ha obligado a las empresas por ley a establecer precios muy bajos con los que tener contenta la población. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema amigos es que con precios artificialmente bajos las empresas pierden dinero. Y para compensarlo el gobierno argentino les reparte montones y montones de dinero cada año. Tanto es así que se estima que cerca del 30% de todo el aumento del gasto público en los últimos años ha ido precisamente a cubrir estas partidas. Concretamente, el coste de todo el sistema de subsidios ronda aproximadamente el 2,6% del PIB y aparentemente Milei sí pensaría en eliminarlos. ¿Qué subsidios va a recortar? Todos. 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 En el vídeo que acabamos de ver Milei estaba muy seguro de querer eliminar los subsidios. De hecho, esto ha sido un leitmotiv habitual durante toda su campaña. Sin embargo, durante las últimas semanas parece haber moderado bastante el discurso. Javier Milei anunció este lunes que por ahora se mantendrán los subsidios a las tarifas de luz y gas. Es decir, si nos fiamos del Milei de pre campaña lo que podemos esperar es que los subsidios se corten de cuajo. Pero si nos fiamos del Milei de las últimas semanas, posiblemente el recorte sea mucho más tibio y progresivo de lo que prometía. En cualquier caso, y dando el beneficio de la duda, asumiremos un posible recorte de cara para el 2024 de 1,3 puntos del PIB, que viene a ser la mitad del presupuesto total de estas partidas. Sin embargo, queridos amigos, esto no acaba aquí. Todavía queda el último pilar del recorte de Milei. Fijaos. Después, otra partida donde hay choreos colosales, colosales. Se llaman transferencias discrecionales. Son las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipios. Eso claramente es un verdadero escándalo. Cuando ustedes miran, una de las cosas que va a caracterizar esta situación, es que muchos presidentes utilizan esas transferencias discrecionales y las envían a aquellos distritos, a aquellas provincias que son más opacas fiscalmente. Mi ley ha sido muy claro. Se acabaron las transferencias discrecionales a las provincias. Hasta ahora, el gobierno central argentino ha enviado auténticas barbaridades de dinero a sus gobiernos provinciales. Hablamos de unas transferencias que no siguen unas normas claras ni unas leyes y que dependen casi inexclusiva de criterios políticos. El coste aproximado de estas partidas para el año 2022 fue del 0,8% del PIB, ya que mi ley no ha dejado lugar a dudas. Van a desaparecer. Pues bien, si sumamos esto a las partidas anteriores, el recorte final podría alcanzar el 4,3%. Sin embargo, todavía está muy lejos de ese 5,8% necesario para el equilibrio fiscal. Mi ley no ha prometido recortes, más allá de los que os hemos comentado. Y sí, ha prometido recortar gasto político, pero como hemos dicho antes, eso es más bien poco en términos generales. Por lo que, si sumamos todo lo que hemos dicho, todavía quedaría un 1,5% de déficit hasta llegar al 5,8%. Es decir, que hoy por hoy el plan de mi ley no podría conseguir un déficit cero para 2024. Y a ver, eso no quiere decir que con el tiempo no pueda conseguirlo, ni que no pueda recortar otras partidas que no haya anunciado hasta ahora. Pero con lo que sabemos, de momento, el ajuste fiscal de mi ley todavía está muy verde. En cualquier caso, pues no perdamos la esperanza, porque más allá del recorte del gasto hay que tener también en cuenta la parte de los ingresos. Es decir, si mi ley logra hacer que la economía crezca, aumentarán los ingresos del gobierno y por tanto se reducirá el déficit sin necesidad de más recortes. Ahora bien, ¿Qué medidas plantea el nuevo gobierno para impulsar la economía? ¿Será algo tan sencillo como parece? Pues bien, vamos a verlo. Hay un problema en Argentina que podríamos decir que es el núcleo central de su catástrofe económica. Aquí hablamos del proteccionismo comercial y el cepo cambiario. Pero, ¿en qué consisten exactamente? Pues veréis, Argentina es un país que castiga duramente el comercio con el exterior. Por ejemplo, fija duros aranceles a las importaciones que hacen que los productos extranjeros sean carísimos. Pero eso no es todo. Porque lo que realmente hace de Argentina un infierno comercial es que es uno de los pocos países de todo el mundo que también castiga sus exportaciones. Sí, sí, como lo escucháis. Si una empresa de producción de ropa quiere vender camisetas a otros países, tendrá que pagar un impuesto conocido como los derechos de exportación. Y no solo eso, sino que cuando vendan las camisetas en dólares, luego tendrá además que pagar el cepo cambiario. ¿Y qué es el cepo cambiario? Pues es de locos. Pero en Argentina no se puede cambiar pesos por dólares libremente. Tienes que hacerlo a una tasa fijada por el gobierno. Una tasa con la que los exportadores pierden dinero y el gobierno lo gana. Por ejemplo, si un dólar se cambia por mil pesos en el mercado libre, el cepo cambiario obliga a las empresas exportadoras a cambiarlo por prácticamente la mitad. Oficializaron el nuevo dólar exportador que hoy supera los 600 pesos. Por supuesto, toda esta enorme carga impositiva arruina el comercio, deteriora las empresas y empobrece masivamente a los argentinos. ¿Y cuál es la solución que propone mi ley? Pues… fijaos. Como liberal libertario creo profundamente en el comercio internacional y la apertura al comercio internacional. Básicamente, aquellos países que son más abiertos al mundo tienen ingreso per cápita nueve veces mayor que aquellos que son cerrados. Lo que cabe esperar del nuevo gobierno es una apertura unilateral al comercio, una eliminación completa de los aranceles y la desaparición del cepo cambiario. No se sabe si la apertura será pronto o tarde. Sin embargo, lo que sí podemos tener claro es una cosa. No será gratis. Actualmente, y sin contar el cepo cambiario, el estado argentino recauda un 2,8% de su PIB cada año gracias precisamente a los impuestos al comercio. Es decir, que si ni ley elimina estos aranceles y estos derechos de exportación, efectivamente podría impulsar la economía. Pero al mismo tiempo el gobierno perdería muchísimo dinero en todo el proceso. Hablamos de que en la caída de los ingresos se comería prácticamente dos tercios de todos los recortes de los que os hemos hablado en la primera parte de este vídeo. Y eso no es todo. Mi ley además propone la eliminación de todavía más impuestos. Una vez reducido el gasto público bajaremos impuestos con la intención de eliminar el 90% de los impuestos actuales que solo tienen un impacto de alrededor del 2% del PBI en términos recaudatorios pero que entorpecen tremendamente el funcionamiento de la economía. Y es que, veréis, actualmente el sistema fiscal argentino cuenta con más de 160 tipos de impuestos. Pero realmente solo 10 de ellos generan el 90% de toda la recaudación. Es decir, que los argentinos pagan hasta 138 impuestos diferentes nacionales, provinciales y municipales que en realidad recaudan apenas un 2,6% del PIB. Y el problema de esto ya no es solo el coste de los mismos, sino que los impuestos suponen una enorme carga burocrática que dificulta el desarrollo de negocios. Pensad que, por ejemplo, si os compráis una casa en Argentina tendréis que pagar el impuesto inmobiliario a nivel provincial. El impuesto sobre bienes personales del gobierno de la nación. Y luego, un impuesto municipal por el mismo concepto. Tres impuestos diferentes, con tres trámites administrativos tediosos y todo eso con el riesgo de hacerlo mal y acabar con una reclamación de hacienda. Es decir, si esto ya es un follón enorme a nivel personal, imaginaos para las empresas. Muchas de ellas optan por pasarse a la economía sumergida y simplemente evitar tanta carga burocrática. Y en el peor de los casos, empresas pequeñas o con dificultades simplemente optan por reducir su actividad económica. Pues bien, precisamente por eso, Milley ha propuesto eliminar todos esos pequeños impuestos que recaudan poco y entorpecen mucho. Sin embargo, esto es algo que en realidad no depende por completo de él. Como hemos dicho, son las provincias y municipios quienes determinan la mayoría de estos pequeños impuestos. Y como presidente del gobierno nacional, Milley podrá hacer muy poco a no ser que negocie. Pero sea como sea, imaginemos que Milley llegue a acuerdos con los gobiernos de las provincias y consigue eliminar la mitad de esos impuestos. Pues bien, en ese caso, todavía se enfrentaría a otro problema. Bajar impuestos significa reducir ingresos, por tanto, aumentar el déficit. Y si, como dice Milley, se recortan aunque sea la mitad de los pequeños impuestos que hemos comentado, el resultado no es nada esperanzador. Y Milley estaría muy pero que muy lejos de su prometido equilibrio presupuestario. Sea como sea, es cierto que todas estas medidas podrían disparar el crecimiento económico y por tanto los ingresos. No obstante, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que aunque las medidas económicas sean efectivas, sus resultados no suelen manifestarse de un año para el otro, por lo que el efecto del crecimiento económico será más bien insignificante para 2024. Es decir, que no habrá muchos más ingresos. Sin embargo, la segunda cosa a tener en cuenta es que si Milley efectivamente recorta partidas como las obras públicas o los subsidios, mucha gente perderá su empleo o tendrá que pagar precios más altos por los servicios básicos, lo que, de nuevo, frenará el crecimiento económico, al menos en el corto plazo. Sin embargo, por si todo esto fuera poco, todavía queda lo peor. Hay un último factor que pondrá muy difícil la gestión económica de Milley. Prestad atención. Agarrados por el Cepo Bien, como hemos dicho antes, el Cepo cambiario de Argentina prohíbe a sus ciudadanos intercambiar libremente sus dólares por pesos. Con él, el Banco Central Argentino recauda dólares aprovechándose de la diferencia que existe entre el tipo de cambio oficial y el tipo de mercado. Es como una especie de comisión que el Estado se lleva cada vez que alguien comercia en divisas. La cuestión es que gracias al ingreso del Cepo, el Banco Central acumula dólares que luego puede usar para controlar la inflación. Y la pregunta es ¿Qué es lo que puede pasar si de repente desaparece el Cepo? Pues efectivamente, que el Banco Central dejaría de recibir esos dólares y previsiblemente la inflación se dispararía. Pero ojo, porque eso no es todo. Hasta ahora hemos hablado mucho de recortes en el presupuesto del gobierno. Sin embargo, Argentina tiene una particularidad única. Y es que su Banco Central también genera déficit. Sí, sí, tal cual como lo escucháis. El Banco Central Argentino se ha endeudado a lo loco durante los últimos años pidiendo dinero prestado a los bancos. Y resulta que esos préstamos, que se conocen como Lelix, obligan al Banco Central a pagar intereses que generan un déficit cuasi fiscal que algunos cifran en hasta el 10% del PIB. De locos. Pero… ¿Qué tiene todo esto que ver con el Cepo? Pues… fijaos. El mayor peligro es si se decide realizar un levantamiento abrupto del cepo cambiario y los bancos, en vez de optar por continuar prestándole al Banco Central, deciden ir hacia otros instrumentos para dolarizarse. Hasta ahora, como los bancos no han tenido libertad para cambiar sus divisas por dólares, digamos que la única opción que han tenido para proteger sus ahorros ha sido prestárselos al Banco Central con un tipo de cambio privilegiado. De hecho, gracias a ello, los bancos han conseguido mantener una rentabilidad positiva incluso después del efecto de la inflación sobre sus ahorros. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que al eliminar el cepo, los bancos ya no tendrían un tipo de cambio privilegiado al prestarle su dinero al Banco Central argentino. Y en ese sentido, como no habría restricciones al cambio de divisas, tampoco se verían obligados a prestarle sus ahorros al Banco Central, por lo que simplemente podrían cambiar sus pesos por dólares en el mercado libre. ¿Y qué implica todo esto? Pues implica que si los bancos dejan de prestarle su dinero al Banco Central, el Banco Central tendría que devolver todas las relics, es decir, todas las deudas que tiene contraídas con ellos. Y el problema es que para pagar toda esa cantidad de dinero, el Banco Central tendría que imprimir montones y montones de dinero, lo que conduciría directamente al país a una hiperinflación. ¿El cepo lo abre al otro día de asumir ser presidente? No, ahora explico. No, ok. Ahora explico. Pero lo que quiero decir es que si usted no lo abre... Eso está claro. ...el deterioro en el nivel de actividad económica, empleo, salarios reales y el aumento en términos de pobres indigentes va a ser insoportable socialmente. Eso está claro. Con lo cual, en algún momento lo va a tener que abrir porque no va a poder soportar la presión social. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si usted lo abre y no le da una solución a las Lelix, el switch de portafolio de pesos a dólares va a dólares directamente, genera una hiperinflación porque automáticamente es una caída en la demanda de dinero. Como dice el propio Milley, para abrir el cepo y permitir así el desarrollo de la economía argentina, sí o sí hay que solucionar el problema de la deuda del Banco Central, es decir, el problema de las Lelix. ¿Y cómo se puede solucionar? Pues de momento Milley solo ha propuesto una vía, la dolarización. Con el plan de dolarización de Milley, el problema de las Lelix desaparecería de golpe. Básicamente porque al dolarizar, el Banco Central ya no podría imprimir dinero para pagar sus deudas. Pero al mismo tiempo, los bancos tampoco tendrían incentivos a retirar sus préstamos del Banco Central para convertirlos en dólares. En cualquier caso, esto es una simplificación muy grande. Y si queréis más detalles sobre las Lelix, podéis ir a ver nuestro vídeo sobre la dolarización, aquí en VisualEconomik. Pero, visto todo esto, pongamos la situación actual sobre la mesa. Hasta ahora, los recortes que propone Milley, o al menos los que deja entrever, no son para nada suficientes para solucionar el déficit presupuestario de Argentina para el año 2024. Las medidas de impulso económico van a ser positivas en el largo plazo, pero serán caras y posiblemente duras en el corto plazo. Y finalmente, sin una dolarización efectiva o un plan alternativo, no parece que Milley pueda eliminar el cepo ni solucionar el problema de las Lelix. Ahora bien, ¿quiere esto decir que Milley no tiene nada que hacer y que no podrá domar la situación económica de Argentina? Pues a ver, no. Seguramente, esperemos que sea así logré hacerlo, pero será mucho más difícil de lo que ha planteado hasta ahora. Milley deberá ejecutar grandes recortes en subsidios y partidas sociales que no harán gracia a muchos argentinos. Posiblemente, Milley tarde más de la cuenta en eliminar el cepo y las barreras comerciales. Y al menos durante los dos próximos años su tarea pasará más bien por agarrar de los cuernos a la economía más que impulsarla por completo. Así que amigos, que nadie espere un estallido de riqueza inmediato en el país gaucho. No obstante, si hace todo lo que ha prometido, si dolariza, si controla el déficit y si por fin consigue eliminar impuestos distorsionadores, barreras comerciales y burocracia, con el paso del tiempo Argentina podrá volver a crecer. Ya sabéis, a veces lo bueno cuesta, las cosas no llegan fácilmente ni de forma rápida y en economía no hay recetas mágicas. Para alcanzar las metas de Milley se va a requerir sacrificio, ahorro y trabajo dulce. Cuando vos haces un programa de estabilización para que sea exitoso, el aumento de ahorro que implica el ajuste tiene que tener una contrapartida de inversión. La pregunta es, dada la historia argentina, si el estado te dice el ajuste lo voy a hacer lento. Ah, bueno, ajusta, yo espero. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenés contrapartida de inversión. Bueno, eso es lo que le hundió el gobierno al presidente Macri. Por lo que he visto todo esto, amigos, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué esperáis que recorte Milley en los futuros presupuestos? ¿Tendrá la colaboración del Congreso y de las provincias para alcanzar sus objetivos? ¿Qué esperáis de los próximos años? ¿Cuánto tardará Argentina en florecer de nuevo? Pues podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Y recordad que para vuestros futuros viajes podéis usar la eSIM de la Fly que os dejamos en la descripción. Así que si os ha gustado el vídeo, suscribíos a este canal, dadle a la campanita para no perderos ninguno de los siguientes y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.